Bueno, el sur de la ciudad tuvo la fortuna, la maravillosa fortuna de tener a la Compañía Colombiana de Danza Contemporánea, con nuestros valses, la última producción que tuvimos. Tuvimos a la Compañía Colombiana de Danza Contemporánea con las culpas del son, eso fue la locura. Y delirio, cuando cierra el Paseo de la Aurora, esa puesta en escena maravillosa, pudimos tenerla aquí en el Incol Ballet de Puertas Abiertas. El departamento del Valle del Cauca ha querido abrir las puertas a la danza. Queremos democratizar el acceso a la danza y que el sur de la ciudad también tenga un escenario. Que no tenga que trasladarse hasta el norte, de pronto hasta nuestros teatros, hasta la carpa en el norte delirio, sino que pueda tener un poco más cerca toda la oferta cultural que es este valle, el paraíso de la danza. Durante hora y media, niños, niñas y jóvenes y adultos compartieron un espacio de sano esparcimiento en las instalaciones de Incol Ballet, ubicadas en el sur de Cali, inmersos en la cultura y el arte.